Hola, ¿cómo estás? Este, extremado Salvador. Buenos días, maestro. ¿Aquí muy bien usted? Muy bien. Queriendo ver, este... Mira, te quiero, antes que empecemos, quisiera darte unos puntos importantes. Estamos a un día, a un día de, ¿cómo se llama? De la primera calificación. Entonces, acuérdate que ahora vamos a calificar, hasta hoy vamos a calificar el progreso y mañana ya calificamos la semana. Entonces, todo lo que hagas ahorita y todo lo que hagas durante este día, va a valer y va a contar mucho para su calificación de la siguiente gala. Por lo tanto, ahorita tienes que saltar todas tus dudas y vamos a hacer, bueno, tratar de hacer todos los ajustes necesarios para que tú tengas una gala acorde a lo que sabes hacer y sabes hacer muy bien, ¿no? Bueno, ¿cómo vas en tus avances con tu canción? Bueno, pues, creo que voy bien. Tengo ya la canción completa. Se va a llamar Qué difícil es tenerte. Por ayer al maestro Darío le adelanté el coro que ya había construido y ya tenía toda la melodía. Ahorita llegué a construir los dos versos y pues va a tratar de una persona que anda con una mujer muy atractiva, ¿no? Y todos los, este, el precio que tiene que pagar por eso, ¿no? Digamos. Este, y pues tiene ahí algunas metáforas que me gustaría que escuchara a ver qué le parece. Perfecto. Vamos a escucharla. Gracias. Ok. Bueno. Ahí vamos. Qué difícil es tenerte. Tiene miedo hasta mi suerte. De quedarse sin tu amor. Tengo que pagar el precio. Tanta gracia en tu cuerpo. Se volvió mi maldición. Qué difícil tu sonrisa. Que a cualquier mortal hechiza. Y acelera el palpitar. Eres la mujer más linda. Como aquella melodía. Que todos quieren tocar. Y me muero del coraje. Cuando adornas el paisaje. Y te llenan de piropos. Mientras vamos por la calle. Diario gano más rivales. Pero todo eso lo vale. Pues me ama solo a mí. Solo a mí. Solo a mí. Yo andaba haciendo una temática como más salida un poquito del estilo de los boleros que nos pusieron a escuchar. Este. Pero desde el lunes ya hice otra canción que fue esta. Y pues creo que hasta ahorita voy bien. Y sobre dudas pues creo que no tengo ninguna. Solamente. Tal vez en cuestión de interpretación. No sé si la haya escuchado como muy pop. No sé. Es que mi estilo de cantar no es como tan clásico. Digamos. Sí. No. No. Me fijé. Trata de no fijarme en tu estilo de cantar. Que yo sé que es muy juvenil. Sí. No. 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 Trata de imaginarla como lo que es. Como el ex zumbulero. Tal vez yo te recomendaría nada más. Así como. Como un último esfuerzo. Trata de reventar más. Así. Este. Más el. Reventar quiere decir que. Triegues más al fin. Jamás para arriba en el. Sí. En el coro. ¿No? Este. Creo que reafirmaría mucho más la melodía. Y cuando regresas al verso. Hace que se sienta bonito porque descansa un poco. O sea. Después de reventarlo para arriba. Cuando la descansas. Hace. Hace que se. Hay una sensación. Muy. 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 Muy grata. Y muy agradable. A lo mejor puedes tirarle un poquito más para arriba el coro. Con más intensidad. ¿No? Ajá. Con más pasión. Y me gustaron las metáforas. Sí. Están padres. A mí. A mí sí me gustan. Aunque un poquito modernonas. Pero no importa. Fíjate que no. 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 No te pasaste. No exageraste. Sí pudo haber sido escrito un bolero. Con esas metáforas en ese entonces. Así. De hecho había algunos compositor revolucionarios que sí lo hacían. Entonces. Este. Pero está bien. Yo digo nada más el corito. Me gustaría que estuviera un poquito más. Más reventado. Para que a la hora que regreses al coro. Al. Digo. Al verso. Sienta así. Esa sensación rica. ¿No? Que sentía con las canciones de. No sé. De Vicente Garrido. De. 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 Del mismísimo. Sin lara. ¿No? Que de repente te hacía descansar. Y. ¡Ah! Sentías así como. Primero te agitaba. Y después de agitarte. Te soltaba. Suavecito. ¿No? Eso es lo que está. Yo creo que estás muy bien. Todo. A mí sí me gustó. Y. No acentuaste mal. Estaba todo muy bien en el aspecto de la situación que era. La melodía me. Creo que me lleva. Donde me. Me tienes que llevar. Por donde quiero que me lleves como público. Este. Y me está original. Muy bien. Muy bien. No tengo mucho que platicar contigo. De ese aspecto. Está muy padre la. La rola me gustó. Muchas gracias. Pero. Ahora. Ahora. Este. Nada más púlela. Porque acuérdate que ya vamos a ser muy exigentes el día viernes. Porque la competencia está dura y tenemos que ser más exigentes. Claro. Todos tus compañeros tienen un talentazo también que va a olvidar. Entonces. Por supuesto. Y esto es una competencia. Por supuesto maestro. Pues. Muchas gracias. Voy a. A echarle ganas un poquito más. De reventar el. El coro. El último verso. Y. Ya la estaré escuchando el viernes. Si Dios quiere. Ok. ¿Alguna otra duda, Salvador? ¿Alguna otra duda, Salvador? Pues. Todo bien. Muchísimas gracias por. Por escucharme. Y por sus consejos. Gracias. Les llegan al corazón de la gente. Acuérdate que. Eso es lo importante. Es el mejor jurado. No nosotros. La gente es la que dice. Y la que decía. Un fuerte abrazo, Bohemí, Salvador. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.